Estamos trabajando sobre la plazoleta Otoño, la verdad que es muy importante sobre todo porque es una de las caras del ingreso a nuestra ciudad y bueno, uno de los lugares que venía siendo muy aplazado, ¿no? De todas maneras también cabe destacar el gran aporte que hemos tenido por parte de Vialidad Provincial en cuanto a que hay terminaciones que le faltaban a la rotondita y que bueno, hemos conseguido a través de Vialidad el material necesario para terminar esos espacios. Lo que estamos haciendo es un bacheo general en realidad en toda la ciudad en un principio pero también hemos conseguido material para terminar las puntas de la rotonda y bueno, la idea es embellecer también la plazoleta colocando el césped necesario, mayor vegetación, bueno, estamos trabajando con una paisajista también que un poco nos permite darle otra cara, ¿no? Este ingreso es uno de los más importantes que tiene la localidad, busca darle un perfil distinto. Así es, nosotros desde el primer día que asumimos, hace cuatro meses, tenemos como intención prioritaria poder mejorar el parque central con la idea de que la familia pueda tener la recreación que todos los gorenses se merecen y también a su vez mejorar estos espacios con la idea de que el visitante tenga una cara linda de nuestra ciudad, ¿no?